Ah, pero no puedo hacer nada al respecto. Me hace casi daño en la lava, en verdad. Ah, no, no, te... No, no... Se ha quedado justo en la lava, ¿sabes? Es lo que voy a mirar ahora, pero antes me gustaría construir la... No vas a hablar del tesoro. No, no deja de construir. Vamos a trampar a fuego. Esto es bastante... más importante lo que parece. No, 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 no. No, 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 no. Hoy es el día de la paga. Vale. Si no, nada. No, no. No, no, no. No, no. No, no... No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Ah, bueno, claro. Me está diciendo básicamente, oye, suéltalos allí, para irme arriba. Lo que quiero hacer por ahora es investigar un poquito más todo esto. Vale, estoy ganando oro. Esto lo tenemos por completo. ¿Puedo subir a su cuerpo aquí? Sí, sí. Sube la eficiencia. Ya estamos. Vámonos. Bueno, pues ya llegaron ellos antes. Tus enemigos están en la mazmorra. Parece que me hayan escuchado, macho. Tenemos un buen ejército. No, pero, ¿dónde vais? ¿Qué? Nos vamos para arriba, gente. Las criaturas del mal absoluto pestañearon al salir a la deslumbrante luz del sol. No, no sé yo. No sé yo, me quieres salir. No, no. 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 Vamos a mover la mazmorra. Eso me interesa. No, no. 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 Que por cierto, en teoría tenía que construir nueve trampas. Yo he hecho dos y da gracias. ¿Eh? Sí, es lo que he hecho. En plan, he marcado para romper. Pero no sé lo que va a pasar con esta gente, ¿por qué? Claro, yo tengo el ejercicio, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar aquí? Hay enemigos en la mazmorra. Oh, no. Correr. Correr. Que se me han colado. Correr. Venga. Luchar ahora. Ay, pobre. ¡Wah! Nye, que... Y me saluda. Que majo. ¿Crees eso? ¿Para esto me hacéis de mir? ¡¿En serio?! ¿Crees que no lo haces cuando es el segundo sitio? ¿Eso es lo que está pasando? ¿Por qué han venido de este campamento? ¿Empecemos? ¿El segundo sitio? ¡Explorando! ¡Ahora sí! Esólo es lo que nos hizo. Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar. Mira, se han ganado la paga, ¿vale? La han ganado. Que os la soplen los aldeanos, por favor. Primero romper, donde hacen respawn los enemigos. Luego ya a partir de ahí... Me encanta que... Cuando se pone el mal, cambia las texturas de todas las campañas. Pues aquí pongo mi mano. Pero es que es gracioso porque como tengo... O sea, literalmente hay un médico para cada soldado. Tus criaturas han destruido una jaula. O sea... Tiene un lacito. Es que... Es que... Yo lo único que espero es que... ¡No! ¡Viene una señora! Dios, ¿qué eres? ¿Pero qué? ¿Atacáis o...? Tengo que proteger los playos, orejitas. Si no, los orcos acabarán construyendo máquinas medio decentes y todo. ¡Tú arriba esos ánimos, guapete! ¡Qué revuelo es este, Brimilda! Creía que tus enanos ni se despeñan... Me espera muchísimo la voz de... ¿Problemas, hermano mío? ¡Oh, qué lástima! A ver si vuelve a hablar. Yo siempre he tenido interés en hacerme un juego de té con cráneos de enano. A ver si vuelve a hablar. Tu ruindad no conoce límites, Talia. Estos enanos forman parte de la alianza benévola. Alianza de la que tú también fuiste miembro. Sí, sí. O sea, me suena un montón de... De haber visto varias series con esta voz. Aquí yo no he hecho nada, ¿eh? El puente se ha vuelto malo porque ha querido. A mí que no me he hecho la culpa. Supuestamente solamente puedo tener 11 tropas. Tengo 23. El camino al descomunal martillo de los enanos estaba despejado. Los temblorosos héroes se prepararon para la batalla final. Has destruido una jaula. P16. Qué claro. Encima, las curanderas están subiendo de nivel todo el rato, por lo cual curan más. Y como he mejorado los ogros al nivel máximo, cuando son curados... Aparte hay que se curan un 50% más. O no, no me quedan pavos. Bueno, en lo que esta gente se está partiendo a la madre. Voy a hacer que estos sean pavos. No, no, no. Vamos, gente. Ya estoy de vuelta. Vamos, gente. No sé por qué el martillo explotó en mil pedazos. El camino comenzó a arder de forma espectacular, inesperado, ya que las criaturas tan solo le habían endiñado con sus armas. Lo dicho. Pero bueno, a lo mejor es que las armas de la horda eran de pedernal. La distracción provocada por el artilugio en arroca en rola, a la destrucción, se mantiene la destrucción, tiempo suficiente para que Taria y su hermano adoptivo Tristán se perdiven en un lugar. No, en verdad si te pones a pensar en un poco de todo lo que se siente. En un metafórico suspiro, el mal contrariado echó un último vistazo y emprendió la persecución. El camino llevaba a Bosque Averno, un tétrico paraje en el que reinaban los demonios del inframundo. Bueno, pero eso no viene rentable, ¿no? ¡Victoria! Sí, el de las trampas. De colocar... Ah no, matar 10 héroes con trampas. ¡Victoria! Bosque Averno. Arrastrando a su hermana adoptiva Taria, Tristán se adentró en aquellas tierras. Pasaron por Bosque Averno, un hermidero de demonios. Vale, voy al baño. ¡Halo! Me dije, me quedé sin agua. Es verdad que hoy he tenido dos botellas. Pero una bote, bote, otra bote. ¿Qué es la bote? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, siempre empezamos con una de estas, una de estas. ¿Dónde están esta gente? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Ah, mira. Sale y nos regalaron los, los, los chidori estos. Están chidos. Algunas zonas del inframundo estaban saturadas de maná que serviría para conjurar hechizos una vez descubiertas dichas zonas. El mal adicto al maná ya lo estaba deseando. Vale. Me dieron esto y el tema del maná. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. El barro no ciego. Maná.. Tú, ru... mano, mano.. Tú, 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 tú... Mana, mana... Tú, 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 du... ¿Eh? Por el barro no ciego. Me encanta porque pone espera que termine de excavar la zona. Yo, haciendo otra cosa distinta. No tengo suficiente oro. ¡Noooooo! ¡Chambrear! Necesito un poco de maldad. ¡Chambrear! 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 ¿Es suficiente? ¡Chambrear! ¿Es suficiente? ¡Chambrear! 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 ¡Ah! ¿Puedo resucitar muertos? ¿No? ¿La verdad que no? ¡Chambrear! 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 ¡Chambrear!